¿Cómo se llama la figura? Aparecerá una figura plana. Veamos si pueden decir su nombre tan rápido como puedan. ¿Listos? ¿Qué figura es ésta? Si dijiste círculo, lo dijiste muy bien. ¿Qué figura es ésta? Así es, es el cuadrado. ¿Qué figura es ésta? Sin duda el triángulo. ¿Qué figura es ésta? Así es, es el rectángulo. ¿Qué figura es ésta? Sin duda es el rombo. ¿Qué figura es ésta? Nada menos que el pentágono. ¿Qué figura es ésta? Así es, es el óvalo. ¿Y ahora qué figura es ésta? El trapecio. ¿Qué figura es ésta? Nada menos que el hexágono. Bravo, qué bien lo hiciste.